Hola que tal mi nombre es Pedro y lo demás no importa bienvenidos a este nuevo video y antes de comenzar quería darles gracias a los 200 suscriptores que ya llegamos a esa cifra antes de navidad algo que yo me había propuesto hacer no la había dicho ustedes pero personalmente quería tener 200 suscriptores antes de navidad una meta cumplida me siento muy bien por eso gracias a ustedes por todo por el apoyo y los comentarios con las buenas vibras así que sin más preámbulos vamos con la guía con la caja de música 2.0 como a mí me gusta llamarle y con el nombre original que es dispositivo de pulsos de bytes ojalá lo hubieran puesto otro nombre pero yo no soy sin Murray ahora sí sin más preámbulos comencemos comenzamos con lo simple el dispositivo de pulsos de bytes se consigue en la anomalía en el apartado de tecnología para la base segundo se pueden apilar en está por acá está en el apartado de tecnología se pueden apilar me faltan componentes pero se pueden apilar como podemos ver ahí tercero vamos a intentar explicar esto como le explique en el antepasado video había explicado por encima como funciona esto pero vamos a explicarlo aquí un poquito más a fondo aquí tenemos la escala está en mi bemol menor como podemos ver aquí tenemos estoy un poco enfermo aquí tenemos las notas musicales do re mi fa sol la si y podemos cambiarlo a nuestro gusto como podemos ver aquí tenemos el tiempo como también podemos ver aquí tenemos la batería aquí tenemos los arpegios que podemos hacerlos más largos y podemos hacerlos tenues tenemos unas cosas por aquí que no entiendo la longitud ahora estamos en un entero podemos ponernos en un cuarto como es normal las ondas avanzadas es para darle sonido a las notas escuchen escuchen si yo cambio esto cambio sonido de las notas puedo cambiarlo cambiar números parámetros para que cambia el sonido de las notas ahora da otro sonido también podemos ver la opción de copiar esta canción en caso de que nos guste y la opción de pegar así que esto fue un análisis muy corto también podemos podemos aumentar las notas en el loop que hay podemos aumentar las notas que haya 16 16 16 16 buen detalle podemos desactivarlo borrar aleatorizar y hacer lo mismo en el apartado de la batería o de la percusión si prefieren decirlo así bueno un pequeño análisis bien simplecito de cómo funciona individualmente cómo funciona en conjunto ya esto se pone un poquito complicado cuando unes varios sintetizadores de bits digo caja de música 2.0 aparece esto aparece esto el sincronizador aquí están los tres caja de música 2.0 como les digo yo aquí están y puedes apagar uno apagar dos apagar los tres y encenderlos dependiendo de cualquiera que sea que toquen en el tiempo deseado podemos modificar este por ejemplo podemos modificar este y ahora toca una diferente nota como podemos ver podemos modificar este y ahora ya no suena porque está en el momento de que no debería sonar se pueden apagar hasta 8 en una base pero lo puedes hacer separadamente también vamos a analizar esto que creo que es lo que algunas personas querían ver esto es el interruptor de pulsos de bytes que simplemente lo que hace es dar energía dependiendo de las notas dadas por el dispositivo de pulsos de bytes en pocas palabras según la nota que toque le da o no le da energía a las luces que hay acá como funciona pues tenemos que tener energía conectarlo todo con el cable de música a el interruptor de pulsos de bytes y también conectarlo con energía y al otro lado conectarlo con las luces ahora entramos a esto y podemos ver que tenemos las notas por nota base podemos encender las luces por nota base por nota de arpegio o por ritmo yo recomiendo que lo hagan por nota base que es un poco más fácil tenemos do re mi fa sol la si y se repite do re mi fa sol la si do y podemos decir que toque que se encienda las luces cuando toque no sé re o mi o como tenemos aquí do re mi fa sol como podemos ver se encienden las luces donde yo les indique que se encendiera como le indicamos que se encienda pues marcando si yo digo que se encienda cuando esté esta nota pues se va a encender ahora vamos a comprobar que esto es verdad voy a eliminar esto denuncio a mí mismo mi propia base perdón vamos a tocar sólo una nota que va a ser do y como podemos ver sólo tocado ahora sólo ponemos que se enciende en do y sólo se enciende cuando toca la nota do entonces esto sirve para modificar las luces y que se enciendan o se apaguen dependiendo de las notas que toque el dispositivo de pulsos de bytes espero que les haya gustado esta pequeña guía que hice recuerden que toda esta tecnología está disponible en la anomalía en la sección de tecnología de tecnología para las bases la pueden comprar con tecnología recuperada espero les haya servido este esta pequeña guía hacia el dispositivo de pulsos de bytes y espero que le den like se suscriban si no están suscritos y dejen un comentario diciéndoles si les funcionó ahora sí mi nombre es pedro y lo demás no importa me despido y les deseo una feliz navidad casi se me olvida adiós y